Pero qué vaina con estos indios, ¿no? Cuando no se agarran a patadas y a puños, sacan el asador y el machete. Discúlpeme, no entiendo lo de indios. Qué pena, ahora sí me voy a sentar, doctor Casas. Aquí estoy para pagar vieja deuda, lo de la última consulta. Qué bien. Ya mismo desmonto una maldición que te estaba haciendo por mala paga. Ay, menos mal estás aquí. Así te quería coger, de turno. Porque me debes una explicación. ¡Habla! La muerte mía. Tienes que tener cuidado, Gladys. La muerte te está rondando. El Día de la Suerte. Solo por el canal RCN Novelas.